Música 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 Este es el río de la mazolía que gana Y así se lo baila Y así se lo baila Música 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 Danzas que construyen maravillosos, maravillosos paisajes que ahora son reconocidos en el mundo entero Danzas que no buscan la palabra más justa o tal vez la palabra más rara Danzas que tan solo buscan expresar tu propia palabra Con el sentir de nuestro pueblo y con las emociones que guardamos aquí dentro Nuestra cultura y nuestras costumbres Por eso yo les digo que viva el Perú señores Porque la danza sigue viva en mí Porque soy peruano, yo vivo orgulloso De mi suelo hermoso, de mi patria entera Que linda mi costa y mi cordillera Arriba la selva, de todas maneras Porque soy peruano, yo vivo orgulloso De mi suelo hermoso, de mi patria entera Que linda mi costa y mi cordillera Arriba la selva, de todas maneras Que viva el Perú señores Viva el Perú Viva el Perú Viva el Perú Viva el Perú Querido público No nos queda más que agradecerle su presencia Esperando que todo ha sido desagrado Quedamos muy agradecidos Muy agradecidos por haber participado en esta hermosa noche de gala Que vive el Perú señores Porque la danza sigue viva en mí Muchísimas gracias Porque soy peruano Que viva el Perú Yo vivo orgulloso Que viva el Perú De mi suelo hermoso Que viva el Perú De mi patria entera Que ley Gracias por ver el video.